Mmm, yeah, yeah Todos invitados Por la puerta entra polo, ventanalizó Cuando mi tropa lo van a ver Desde una orilla de Buda vuelvan a ver Como entra mi voz Con la semilla que sembró Yo con mi prosa no callaré Eso no acabará ni cuando vuelvan Van a ver como entra mi voz Con la semilla que sembró Yo sube a mi tren Aquí los sueños no tienen fin Donde no hay un último ni un primero Con los pasajeros de un latín Vamos a recorrer Por donde el cielo se junta con el mar Vamos a darle la vuelta al mundo entero Para que este viaje quede la eternidad Y sube a mi tren Súbete a este día En el interior ¡Vamos! Si algo te trata de anclar Y te sientes hundido en el olvido Aquí no man Si la suerte de tu lado no está Conquísta en la Y andas y caes Y te levantas Y te levantas Y te levantas Y te encontrarás Con calma Y buscas en tu alma Millones de caminos Y un nuevo amanecer Tú podrás ver Yo, súbete a este recorrido, por cada estación que avanza aumentará el latido Miro a través del vidrio este mundo herido, el verde más y más se pierde y quedo sorprendido Yo, es que la tierra me llama, y este andar va a conectar mi fuerza con nuestra mamá Soy Chasky entregando la historia para esta trama, desde Otihuacán hasta el desierto de Atacama Yo, hoy la cosa se complica, la vida se destruye y el dinero se multiplica Llegamos con toda la clica, a defender la tierra antes que el hielo se derrita Con mi tropa lo van a ver, desde una orilla de Buda vuelvan a ver como entra mi voz Con la semilla que se brota, yo con mi brota no callaré, eso no acabará ni cuando vuelvan A ver como entra mi voz, con la semilla que se brota Yo, súbete a mi tren, aquí los sueños no tienen fin Donde no hay un último ni un primero, con dos pasajeros de un latín Vamos a recorrer, por donde el cielo se junta con el mar Vamos a darle la vuelta al mundo entero, cuando este viaje queda en la eternidad Yo, súbete a mi tren Yo, súbete a mi tren Yo, súbete a mi tren, aquí los sueños no tienen fin Yo, súbete a mi tren Desde puta cuerpo, el mundo entero Yo, súbete a mi tren Yo, súbete a mi tren Yo, súbete a mi tren Yo, súbete a mi tren